Bueno, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que estén excelentes, muchas gracias por estar otra vez por acá, te mando un beso gigante, día 28 de febrero, primer videito del día y a la noche tienen otro, recuerden eso, y así vamos a finalizar el mes especial de videito diario de este mes, que fue sinceramente una locura, mil, mil gracias por todo el apoyo, creo que fue uno de los mejores meses En apoyo, buena cantidad, me gusta, lindos comentarios, una locura, posta que mil, mil gracias, ya después si tengo tiempo, si puedo, si pinta, volvería a hacer otro mes especial, no lo dudo, pero por el momento no, será un pequeño descanso, no se preocupen que seguirá viendo videitos cada dos o tres días, depende del tiempo que me deje la universidad Una locura, posta que mil, mil gracias, primer combate, un SRAM de AG, un Feca de Fuerza y un Celor, los cuales van a romper mucho las bolas Feca de Fuerza ya sabemos que pegan bastante bien estando cuerpo a cuerpo, el Celor va a romper bastante las bolas con el tema del retiro, mi equipo tenemos al señor Kuchi con su tima, de suerte que es clave, nos ayuda muchísimo el tema de las incurables Y aparte de las bombitas, cuando las matan, podemos aprovecharla y reventar a alguien rápidamente Acá el Feca lo que hace es dar un poquito de liberación a su compañero ¿Antonio? ¡Antonio! Cagaste Feca de mierda, cagaste la concha de tu madre Te vamos a romper el orto, o es lo posible Acá el señor Kuchi con un poco de cabum, una bombita, un poco de bosteo con 3, 2, 1, los empieza a dar ese buen daño que nos puede ayudar bastante Acá ya vimos lo que iba a pasar, el Celor iba a meter una esfera, se iba a llevar un poco a Kuchi para arriba, le iban a empezar a dar bastante amor Por suerte, la esfera también movió un poco la esfera, digo el clon, la esfera movió la esfera, pero que pelotudazo Cuestión, meto una marea, digo ok, ¿qué hacemos con 8 PA? Meter una aspiración, avistamiento, táctiquilla, alba rama, ¿no? Tranca, ¿por qué? Porque son razas que van a pegar cuerpo a cuerpo, muy felizmente Y queremos evitar mucho bastante el daño En este caso, el SRAM va a meter estafas, mete una infravisión Y después le mete un miedo a mi compañero Kuchi Para que el Feca lo pueda reventar, lo pueda diletear, muy fácil Por suerte tenemos a Lenny que lo llega a curar Lo puede salvar bastante en este turno, se podría decir Me están spameando el WhatsApp Acá sanadoras de 292, bastante bien Cura muy lindo SN Dijimos, no hace falta Altru Mete un arcazo, move un poquito el clon para que yo después pueda moverme un poco más cómodo Y ya vamos haciendo En este caso el Feca va a meter unas apuñaladas por ahí a distancia Se dio cuenta que había alba rama Mete inercia, por lo cual mete el estado pesado a Kuchi Cosa que lo molesta muchísimo Teníamos pensado ahí meter una jugarreta, una imantación o alguna cuadrita tan simple Y poder reventar al Feca en lo posible porque era aquel que jugaba de último O al SRAM mismo, con la otra bomba también Acá lo que hace es detonar Yo le había dicho, si te quedabas cuerpo a cuerpo al SRAM y detonabas Ganabas PA como para meter otro colado Y este turno habría sido muy clave de tu parte El Zellor intenta matar a Kuchi por nada, pero por nada de vida sobrevive Tengo 13 PA, mi trabajo acá es rematar sí o sí al SRAM ¿Qué vamos a hacer? Dominio del arma, avistamiento, martillazo Que sale crítico los dos golpes Y podemos rematar al SRAM Al rematar este SRAM, Kuchi no muere El Eni le mete una Reconce Al Tima Y después podemos seguir pegándole al enemigo Tuvimos una suerte descomunal Que al Zellor no le salió una Laya crítico o algo parecido Y Kuchi sobrevivió Tenemos todavía al Barrama El Fekka se olvida de eso Y decide ir a pegarle al Eni cuerpo a cuerpo Sinceramente no sé por qué dio toda la vuelta Supongo que estaba un poco al dope Pero bueno La cosa es que Kuchi sobrevive Se ahorra mucho daño cuerpo a cuerpo Decide acá aprovechar que tiene una bomba gorda Con polvora, una jugarreta Detonación astronómica al Zellor Literalmente pudimos remontar un combate Por suerte, más que nada Mucha, mucha suerte Decido acá dar escafandra O un tridente Para molestar un poco O un martillazo Un arpo, ¿por qué? Para que el señor Eni pueda meter pavores Cuidado ese martillazo crítico Y vos decís ¿Por qué estás usando martillo y no dagas? En esta variante es con la que tengo esquivas APA O mejores esquivas Así que normalmente la utilizo en estos casos Malditos Zellors cochinos Los 112 esquivas APA son clave El Fekita Ya está en las últimas Decide saltar Meter unas apuñaladas Una laya No sé por qué saltó Yo habría metido dos puñaladas Y ya está Pero bueno Era lo mismo Acá el señor Kuchi decide darme Full boost Tipo 3, 2, 1 Patada Último aliento y todo El martillo que no sale crítico Pero Lo liberamos Y se termina el combate Pasaríamos al siguiente Contra un Zellor Un Jop Y un Eno La concha de su madre Cada combate Es peor La verdad que cada combate Se vuelve mucho más complicado Mismo equipo para nosotros Ese día con Kuchi hicimos varios combates Por eso últimamente Lo van a estar viendo mucho En los colis El Zellor que hace Mete su Dopul Mete un bosteo de PA a sus compañeros El Dopul que rompe las bolas Me quita un PA El basura Bastante gracioso Yo acá decido meter Arpo De evolución Al señor Antonio Quedarme cerca para el Kabum Y que después me empiecen a dar Un poco de boost Mis compañeros El Antonio que aleja un poco Al Zellor Aleja un poco al Jop Está excelente Está perfecto Pero viene esa basura De Enu Que es de Inte O eso suponemos Y le empieza a meter Unos golpecitos Al Antonio Vaya, vaya, vaya Vaya La cosa mariposa Que se está complicando El Enid Tira un conejito Postea con la estimulante Por suerte les salió crítico Así que solo le meterían Unos 20% de incurales base En este turno El conejo que me encierra La concha de su madre El Jop Que mete destino Porque es de Inte Así que Podríamos estar un poco A la defensiva Se podría decir Pero hay un Enu El cual tiene corrupción Jubilación Queremos también estar A la defensiva de eso Es complicado Y más en este mapa Porque tranquilamente El Zellor Puede poner una esfera Llevarse a uno de nosotros Y ya después Jodernos la vida Otra cosa más El Zellor Es de Retiro Suerte Picante el asunto Bastante picante Acá decido meter Escafandra a mis compañeros Una guardiana Mato al Dopul Porque la guardiana Es diagonal Para taparle La visión Al Enu Que no pueda meter Una corrupción Que no pueda meter Por ahí No sé Una poderosa Desechizada Altima X Hay que evitar un poco La molestia Que no se pueden hacer Ahí en este combate Acá le digo A Kuchi Tranquilamente Podrías ir por arriba A meter un poco De golpecitos Al Tima Pero Al Enu Perdón Pero te vendes Y no da Decide con el Eni Hacer la jugada Simple De ir a matar La mochila Después El Tima Kuchi Acá dice Ok No me la juego Contra el Enu Pero me la juego Contra el Job Mete bomba Bomba de Inte Detonación a la bomba Otra bomba de Aji Yo sinceramente Acá habría metido Una timadura Para alejarme Un poco más Estar un poco más A la defensiva Viene el Celor Empieza a quitar PA Mete la esfera Aleja al Eni Para arriba Mata La bombita Para seguir haciendo daño Y en este turno Yo sinceramente No me entendí Que poronga hice Porque Me pude haber dado Albarrama Junto a mi compañero Con una corriente Y ya después Estar un poco más Tranquilo Se podría decir Porque Kallenu Mete corrupción Al Eni Y el Job Está literalmente Con suerte Con codicia Con potencia Con divinas Y dominio Del arma Me mete una tempestad De 700 Que no pega mucho Para hacer una tempestad Pero vienen las dagas grícolas Las cuales empiezan a pegar La destino Y me logra matar Con una destructora Voy a ser sincero No pega mucho Y eso que está full Pero full boost Cositas de la vida La toxiqué La toxiqué bastante Porque sinceramente No me di cuenta Que estaba tan hormonado Ese muñeco Y me fui Deleteado Como el mejor Literal Acá la van a empezar A jugar un poco Bastante Al retiro Molestar Incordiar mucho La jugabilidad De Lenny Quitarle los PA Que no se pueda curar Que no se pueda dar preven Que no pueda ayudar A su compañero Que no pueda escapar El team está por ahí atrás Que bueno Va a intentar cargar las bombitas Para ver si sale Alguna jugadita interesante Y mete alguna detonación Fuerte y dura Y se puede remontar El combate Dos de ellos Son de retiro PM Deshechiza Todavía tiene jubilación El chabón Puede todavía dar PM Puede dar Un poco de suerte Otra vez Más potencia Más subida El Zellor Que sigue retirando PA También puede boster PA Es un embol Es un doble Dua Fuerte Que uno es bueno Y el otro Zafa Pero no es lo mismo Que lo que están haciendo El enemigo A esto le queda muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise De cuando tenemos video Y todo nuevo Ya 4800 subs Una locura Mil Mil gracias Sinceramente Mil gracias O sea Este canal Literalmente Subió más suscriptores Que el principal En 20 años Así que Muchas gracias por todo Te mando un beso Gigante Espero que estés bien Espero que estés excelente Y recuerda Que la toxicidad En este canal Siempre Te mando un beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.